Bueno, pues yo pienso que todos tenemos el mismo derecho a cantar, así como también todos tenemos el mismo derecho a componer canciones, cada quien tiene su propia voz, algunos tendrán su voz grave, algunos tendrán su voz aguda, algunos tendrán cierta potencia, cada quien tiene su propia voz, y hay que respetar eso, a algunos les gustará mi voz, a otros no, se les respeta su gusto, así como también ellos tienen que respetar mi voz, siempre cuando yo no abuse cantando, te puedo decir, pues, la cosa es no abusar, es por ejemplo, si escuchamos un cantante, o cierto recurso de voz, o cierta voz, cierto color de voz, no imitarlo tanto, todo es una imitación, pero más bien no abusar, por ejemplo, si hay un cantante como Alejandro Fernández, con esa voz que tiene él, grave o alta, y queremos imitarlo, y queremos tener la misma voz que él, no se va a poder, porque él es él, y uno es uno, o por ejemplo, hablando de un cantante como Valentín Elizalde, si uno imita su voz, y exagera en la imitación, uno se va a escuchar mal, él se escucha bien, pero uno se escucha mal, entonces, todos tenemos el mismo derecho a cantar, siempre y cuando uno no abuse, y bueno, hay que estudiar canto de algún modo, vocalización y todo lo que se pueda, también hablando de la composición de canciones, dicen que solamente uno son los mejores compositores, se habla de un José Alfredo Jiménez, o compositores así, que se han perdurado sus canciones para siempre, pero uno también tiene derecho a componer canciones, este, también hay que estudiar para componer canciones, este, pues ya luego, en un próximo video, pues, hablaré acerca de cómo cantar, técnicas para cantar, y bueno, tips, tips para cantar y tips para componer canciones, y es todo por ahora, todos tenemos derecho a cantar, y todos tenemos derecho a componer canciones, y todos merecemos respeto por cantar, todos merecemos respeto por componer canciones, y también nosotros debemos respetar.